¡Buen día! Martes fresquito, fresquito, pero parece que está queriendo salir el sol. A la noche nevó de nuevo. No sé qué dice la camarógrafa. Pero está fresco. Hoy voy al correo y les aviso. Si encuentro el correo abierto, voy a mandar todos esos regalitos que se ganaron. Hoy salen todos, después les voy a mandar. Y esta semana tenemos sorteo con Mamucía. Con la mejor chocolatería de San Martín de los Andes. Me mandó toda esta bolsa de regalos para que yo haga una gran torta de chocolate. Y la vamos a sortear. Seguramente voy a dar la receta el jueves o el viernes. Y el viernes a la tarde sorteamos la torta en el vivo. Y además vamos a tener un regalo sorpresa de Mamucía también. Hoy voy a hablar para ver cuál es el regalo. También ya vayan entonces porque vamos a sortear dos numeritos con Mamucía. Que me mandaron acá unas cajas de chocolate amargo que está buenísimo. Así que si quieren ir comprando el chocolate amargo de Mamucía y cacao amargo. Vamos a hacer una súper torta de chocolate que estoy viendo. Creo que voy a hacer una torta helada. Me mandaron chocolate en rama y tableta para hacer una buena mousse helada de chocolate. Estoy en eso. Y por ahí abajo hago un pionono de chocolate. Y les enseño toda la técnica. Y la vamos a hacer helada. Porque está helado. Va todo ahí. Y también me voy a guardar un poquito de ese chocolate. Para hacer chocolate caliente el día de los pastelitos. Que falta poco también. Vamos a hacer los pastelitos. Creo que es la semana que viene. Cae 8 o 9. No saben nada. Bueno. Sepan disculpas. Vamos con esta receta de hoy. Que van a hacer unas galletitas de limón y miel. Con mis amigos de Monte Austral. Que los tenemos acá. Vamos a hacer hoy unas galletitas de limón y miel. Bueno. La receta para estas galletas de limón y miel. Que son muy ricas. Son. Mirame acá. Dejá de mirar el gato. 125 gramos de manteca blanda. Pomada. No sé cómo lo logramos con el fresco que hace. 50 gramos de azúcar impalpable. Tenemos ahí. La ralladura de medio limón. Me parece que acá me puso más de medio limón. Hay medio limón. No hay una. Bueno. De medio limón. Unas cucharaditas de jugo de limón. Una yema de huevo. Si van a hacer doble receta. En lugar de poner dos yemas de huevo. Ponen un huevo entero. Yo voy a hacer poquitas. Porque si no. Seguimos comiendo. 50 gramos de miel. En este caso. 250 gramos de harina. 4 ceros. Y una cucharadita de polvo de hornear. Puede ser. Si no tenés polvo de hornear. Puede ser bicarbonato. Y también. Si no. Puede ser harina. Eh. Leudante. En este caso. Así que. Vamos a trabajar. La manteca con el azúcar impalpable. No lleva esencia de vainilla. Porque lo que queremos. Es que tenga mucho sabor a limón. Y a miel. Entonces. Le ponemos esencia de vainilla. Vamos a tener una mezcla de sabores. Complicados. Ponemos. Manteca. Azúcar impalpable. Miel. Así ya se va integrando acá. Esto lo vamos a batir despacio. Toda esta masa se puede hacer directamente. Si tenés esta batidora. En velocidad 1. La vas haciendo. Toda en la batidora. No tenés que hacer nada a mano. Y si no. Con la de los dos ganchos. Hacés hasta el batido. De que le ponemos el huevo. Y el limón. Y después lo seguimos a mano. Ahí vamos. Vamos a bajar la velocidad. Porque va a arrancar. Turbina. Empezamos a mezclar ahí. Le agregamos. La ralladura de. Medio limón. Solo lo amarillito. Recuerden. Nunca lo blanco. Porque se les va a poner muy amargo. Y a esto. Le vamos a agregar. Así. Mirame. Una cucharada de postre. Bueno. Y media. De jugo de limón. Ahí vamos. Porque no tiene que sobrepasarse. Porque en este caso. Es la mezcla de dos sabores. Que es limón. Y miel. Ahí vamos. Vamos mezclando todo esto. Colocamos la yema de huevo acá. Hacemos una buena crema con esto. Harina. Mezclamos con un poquito de polvo de hornear. Si quieren. Si las quieren más oscuritas. En lugar de usar azúcar impalpable. Pueden usar 50 gramos de azúcar rubia. También queda rico. Mezclamos bien. Y con esto. Ahora vamos a formar una masa. Que va a ir al frío. Por una horita. Yo la puedo sacar un ratito de acá afuera. ¿En cuánto? Cinco segundos. Le hacemos un mani-marie invertido. Sí. En un segundo estamos. Les quiero contar que seguimos con nieve. Mucha nieve afuera. Y creo que vamos a seguir. Todo el invierno. Porque como nunca. Viene nevando a full. Y creo que sigue toda esta semana. Hasta el domingo. Bueno. Colocamos los secos acá. Vamos a formar una masa. Como siempre les digo. Este tipo de masa no se amasa. Por eso lo pueden seguir con el gancho de la batidora. Para no transmitirle calor a la manteca. Y. Vamos. A ir al fresco con esto. Envuelto en papel film. Y ahí nos vamos a encontrar. Y vamos a cortar estas galletitas. Que son. Muy, muy, muy ricas. Vamos uniendo. Bueno. Ahí se va uniendo. Como vean estos. Muy poquitos. Si quieren hacer mucha cantidad de galletitas. Hagan más. Yo. Estoy bajando las cantidades. Porque después hay que. Comerlo. Ese es el problema. Bueno. Esto ahora. En una bolsita. En un papel aluminio. En un papel film. Como voy a hacer yo. Va a la heladera. Durante una horita. Cuarenta minutos. Una horita. Y ahí nos volvemos a encontrar. Y vamos a hacer. Las galletitas. De. Limón. Y miel. Bueno. La masa ya enfrío. Cambie de camarógrafo. En el medio. De todo esto. Por otro. Dejo a clases. La cuantiónica clase. Que tiene por semana. Y la pego yo. Siempre. Ahí vamos. Estiramos. Yo. Tengo la costumbre. De este tipo de masa. Siempre igual. Después que lo corto. Después que lo pongo en un molde. Lo que sea. Las vuelvo un ratito más. Al frío. Y eso hace que la masa. No se desparrame tanto. Y que conserve su forma. Recuerden que esto va a crecer. Así que lo pueden hacer. Del tamaño que ustedes. Yo voy a hacer ese grosor. Voy a cortar unas estrellitas. ¿Se te fue el diablo? No, no. Ah. Bueno. No se enfocó. Ah, bueno. No pasa nada. Ahí está. No te acerques tanto. Ahí vamos. Cortamos estrellitas. No saben el aroma que tiene esta masa. Y vamos. Yo lo voy a enfriar un ratitito. Nada. Un minutito en el freezer. O un ratito en la heladera. Y me voy al horno. 180 grados. Nada. 15 minutitos. Y van a estar listas. Estas galletitas de miel y limón. Bueno. 15 minutos, eh. Un periquete. Miren lo que son estas galletitas. Me rindió para dos fuentes como esta. Con esa poquita masa. Todo esto. Sáquenla antes de que se... Bueno, no te voy a quemar. Antes de que se dore mucho. A mí me gusta así que queden blanquitas. Que se dore solamente un poquito lo de abajo. Así. Y arriba queden blancas. Bueno. Después vamos a sacar la foto final. Para participar del sorteo de Mamucia. No lo dije. Tienen que seguir la cuenta de Mamucia. Que lo voy a etiquetar. Suscribirse a mi canal. Dejarme un mensajito. Quiero Mamucia. Y les mando un número. Y participan por dos sorteos. Nos vemos mañana con otra súper receta.